En el mundo huella dejarás, cuando te levantes otra vez Con esa sonrisa angelical, nos podrás guiar Solo no estás, aunque lo puedas pensar Debes saber que al existir, todo tú vas a poder lograr La felicidad que te llena de verdad, es gracias a la brillante estrella azul Vuelve a sonreír, mientras miras al sol y podrás volar El mundo espera ansioso que manes tu brillo azul En el mundo huella dejarás, cuando te levantes otra vez Con esa sonrisa angelical, nos podrás guiar Nunca es tarde para comenzar, así que escuche bien Vuelve a levantarte una y otra vez Hasta el fin triunfar, no nos vamos a rendir Perseverando poco a poco, lo llegaremos a conseguir Vuelvelo a intentar, sal de la oscuridad Lejos llegarás Con esperanza el futuro esperará siempre por ti Aún existe tanto por lograr Mil cielos y mares que cruzar Y el beso del ángel que en el cielo atraparás Todavía nadie, solo todo el mundo pudo ver El mañana tan incierto es En el mundo huella dejarás, cuando te levantes otra vez Con esa sonrisa angelical, nos podrás guiar Vamos juntos a empezar la gran aventura sin fin Tanto como puedas imaginar Muestras de coraje hoy serán Las lágrimas que brotan se van Enciende tus alas otra vez Vuelve a volar El dolor pronto se irá Y tú te debes preparar Para el mañana Con fuerza En el mundo huella dejarás Cuando te levantes otra vez Con esa sonrisa angelical Nos podrás guiar Nunca es tarde para comenzar Así que escuche bien Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Vuelvelo a intentar Gracias por llegar al final de este video Si te gustó este cover, dale like y comparte con tus amigos No olvides también suscribirte y activar la campanita Para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo tema Te dejo dos covers más para que sigas disfrutando Eso es todo, muchas gracias y hasta un próximo video Comenzarás